¿El más satisfactorio simulador juego en Roblox? Cuando yo pienso en juegos satisfactorios se me vienen a la cabeza los típicos como por ejemplo El de Pop-Ass o incluso juegos de cortar cosas o comida Por cierto chavales, ya he subido vídeos de eso Pero claro chicos, hoy estamos en Pre-Azure Wasimulator Un juego de Roblox en el que supuestamente vamos a recibir satisfacción Nos va a dar gustito en la cabeza, me imagino Y oye a vosotros chavales, en comentarios os da gustito limpiar cosas Vamos a probar este juego que la verdad que ha salido hace muy poquito Y me lo habéis pedido para que lo traiga al canal Fijaos, esto debe ser el depósito del agua, ¿no? Tiene pinta de que... ¡Infinite Tank! ¡Ojo! ¡Infinite Tank! Venga chavales que vengo cargados de Robux después de mis vacaciones 799, bueno de momento no vamos a venirnos arriba chavales Vamos a intentar hacer el... ¡Oh! ¡El tutorial! ¡Mirad las flechitas! Me dice que tengo que... ¡Mirad este señor! ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Pero compañero si estás ahí subido como si fueras Spider-Man! Bueno a ver, vamos a sacar nuestra pistola de agua ¡Oh chavales! ¡Oh chavales! Vale, limpiamos ¡Oh! ¡Oh! ¡Mirad, mirad, 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 mirad! A ver, cierto gustito empiezo a sentir yo ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, sí, pequeño! ¡Oh, sí, qué bonito va a quedar este coche! De hecho está cambiando de color incluso el coche, ¿no? ¿Azul? ¿Amarillo? ¿Pasa entre azul y amarillo? Vale, espérate ¡Mirad, mirad, mirad! 362 ¡Suciedad limpiada! Vale, ahí tenemos que ir al agua aquí a rellenar nuestra vaporeta A nuestra pistola de agua a presión, ¿no? A ver, por acá A ver, ojo ¿Y ahora aquí? ¿Qué? ¡Ah, refil! Ah, con la A Con la A, perdón ¡Oh, oh, oh! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Pero si subo incluso el nivel del agua del mar! ¡Oh, qué demonios ha pasado aquí! Bueno, chavales En comentarios quiero que me pongáis Si a vosotros esto de limpiar las cosas os da gustito O básicamente preferís que lo haga vuestros padres Que vuestros padres limpien las cosas También me gustaría que en comentarios me pusierais más jueguitos de Roblox Para atraer al canal Porque he estado una semana de vacaciones Y, hombre, hay juegos que se me han pasado tranquilamente Así que necesito vuestra ayuda en comentarios Y recuerda No olvides ese me gusta para más videitos de Roblox en el canal Es muy importante reventar el botón de like Si no queréis acabar sucios y que la mierda os invada vuestros pies Y ya sabéis que, pues, el olor puede ser bastante, bastante extraño ¡Ah, mira, y por aquí podemos ir... ¿Qué? Momento, momento, momento Garden Es decir, el jardín Eh, limpia toda la zona anterior ¡Ah, que tenemos que limpiarlo todo! ¿Todo en serio? Ay, para leche, ¿en serio hay que limpiarlo todo? Eh, a ver Bueno, pues empezamos a limpiar todo Bueno, me imagino que Tengo que No dejar ni un solo pixel sucio Ah, vale De hecho, ah, se pone en amarillo cuando he terminado una parte o algo así, ¿no? No, no, no sé muy bien a qué se refiere con esto Oh, chavales Ay, me dan pasta cada vez que termino una parte Mira, un dólar Mirad la parte de abajo, eh Atención 12 dólares ¡Ah, que acabo de terminar de limpiar la puerta! ¡Qué guapo! Realmente Vamos a comprar esto Espérate, espérate, espérate un momento Tanque básico Tanque colte, colte ¡Larica, tope, chavales! Venga, venga Compro el infinito Infinito Es que necesitamos satisfacción infinita aquí en el canal, chavales Hace mucho que no me gasto Robux, así que Me voy a comprar el tanque infinito Ahí está ¡Oh, qué bonito! Me ha dado hasta un... Un... Una musiquita satisfactoria Vale Vamos a intentar limpiar este coche entero Y a ver si limpiando este coche entero Puedo pasar a la siguiente zona O me la tengo que comprar con Robux Oye, chavales, llevo un ratito aquí realmente Da bastante... O sea, bastante... Relajación, ¿no? Es como que... Estás aquí tranquilamente Limpiando la mierda pegada Que no sé dónde han metido este coche, colega Porque anda que está sucio ¡Este coche está muy guarro! Mira, chavales Mira, chavales Estoy terminando Creo que falta la parte esta de aquí Y ya estaría todo limpio Madre mía, qué gustito más grande Madre mía, qué gustito ¿Me falta esto? Ay, no, me falta el cristal de aquí delante Espera, espera, espera Cristal por aquí Cristal por aquí Vale Vale, quitamos esto también Cuidado, compañero ¡Cuidado, tocero! ¡Que no te quiero limpiar! ¡A que no osen! Vale, fuera de aquí Fuera de aquí Fuera de aquí Todo el mundo Fuera de aquí Todo el mundo Vale ¡Ojo! 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 ¡Mirad qué bonito coche! No está terminado A ver Ahora sí ¡Oh! ¡Oh! No, falta esto No, 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 no ¡Está perfectamente limpio, chavales! Vale, tengo mil dólares Y ahora que tengo que... O sea, ¿puedo comprar otra pistola? ¿O una pistola más...? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Comprar by zone quick? ¿Qué? No sé qué es esto Lo voy a comprar ¿Qué he hecho? No sé qué acabo de hacer ¿Qué acabo de hacer? No sé qué acabo... No sé qué acabo de comprar Vamos a ver Colega, no sé lo que es Lo que acabo de comprar Esto era lo que yo quería, chavales Las pistolas de agua supertochas Vale Los tanques de agua Ya tengo el infinito Así que no necesito Los... No... 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 Ultracircle Ultracircle Por favor Sin comprar Por favor Por favor Vale Un momento Ultracirculo Acabo de comprar el ultracirculo Entonces esto era como que Mucho más grande ¿No? ¿O qué? Mira, tío ¡Qué guapo! ¡Hala, hala! Pero si limpio todo el coche de uno, chavales Mira, 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 mira ¡Qué guapo el coche de policía! Y yo perdiendo el tiempo Con el coche de antes ¡Hala, hala! El paro Pero mira qué guapo Bueno, 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 chavales Bueno... Así sí ¡Olé! Y terminado, chavales Vale, 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 vale Tengo que limpiar absolutamente todo Me parece para poder pasar de zona Pero Me imagino que... Esto ya está precioso Precioso Y si vamos al tío otra vez Eh... Store Store, store, store Eh... Wazwalf Wazwalf ¿Esto es basic? No ¿Equipado? Vale, me imagino que... Esto es una basura a todos, ¿no? Me imagino que el guapo sea el que cuesta pasta Vale, chavales Aquí tenemos The One ¡The One! Y a super... Dale, no, de momento, no, de momento Vamos a comprar... ¡No! Comprar con Robux, no, que tengo pasta Ahí está Equipada por 4.000 Y ahora tenemos una especie como de escopeta Espérate, que el brazo Que me va para atrás el brazo Mira, mira, mira ¡Ja, ja, ja! ¡Mira mi brazo, brother! Vale, vamos a intentar probar con este A ver ¡Hala, mira! ¡Hala, mira! Un momento, espérate, espérate ¿Cuánto vale esto con Robux? 200 Robux Venga, vamos a comprar esto para ir a la siguiente zona, chavales Que ya me he cansado de esta Todas las zonas valen lo mismo Espérate, esta, ¿vale? ¡200 Robux! ¡Me paso a la siguiente directamente! Vale, no, espérate, espérate Vamos, espérate No, 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 no No nos pongamos nerviosos, chavales Vamos a empezar limpiando un poquito esto A ver ¡Oh! ¡Qué sucia está esta casa! ¡Pero qué bonita la estoy dejando, chavales! ¡Ole, chavales! ¡Vamos! Oye, una cosa os digo ¿Quién vive aquí? ¿Quién vive aquí? ¡Qué madre mía! ¡Qué gente más sucia, ¿no? ¿Qué? ¿Pero por qué no limpiaré ellos, hermano? ¡Pero esta casa! ¡Ojo! ¡Ojo! Espérate, espérate, espérate un momento Que me están diciendo que es mi casa ¡Que el cochino soy yo! ¡Que no la he limpiado en cuatro años! ¡Vamos! ¡Oh, sí, chavales! ¡Oh! De hecho, fijaos Aquí hay un porcentaje de la zona limpia Para poder pasar a la siguiente zona Pero, claro La cosa es que Ah, no Completa la mansión para desbloquear la siguiente zona Claro O sea, todo lo que limpia ahora No me va a servir de nada, ¿no? Vaya una gracia Pues, chavales Mientras voy limpiando mi casa Que está súper sucia Recordad que si queréis apoyar el canal Y compráis Robux o el Roblox Premium No lo olvidéis Súper importante Poner el código ROBI23 en la tienda de Roblox Aquí lo tenéis El Rolos Star Code Aquí lo tenéis escrito, ¿eh? No os confundáis cuando lo ponéis Y muy importante Antes de vuestras compras Muchísimas gracias a toda la gente Que utiliza el código ROBI23 Y recordad que por allí Estará apareciendo como se hace Estaría guapo Que aquí poder poner la... Que todo el mundo Pudiera ayudarte a limpiar tus propias cosas, ¿no? Eso ha sonado Eso ha sonado muy turbio, ¿no, chavales? Mis propios objetos No penséis cosas raras, ¿eh? No penséis cosas raras Que ya os conozco a muchos de vosotros Y sé que hay alguno que piensa cosas raras Cada vez que he oído cosas extrañas, ¿eh? Mira qué crack este Mira qué crack este Que está incluso al revés Limpiando ¡Ja, ja, ja! Miradle Ni siquiera está mirando Donde limpia Es un genio Voy a ponerme con él Espérate, ¿cómo subo? Un momento Compañero, quiero hacer lo que haces tú Aquí, ahí está, ahí está Mirad aquí un señor Que está muy limpio Miradle qué trajeado Está bueno, 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 bueno ¡Ah! Esta es tu mansión No, estamos en el nivel de la mansión Y tenemos que limpiar la mansión Vale Oye, ¿esto qué era, tío? Quickfilet ¡Ah! Ya sé lo que es Esto es para... Madre mía, lo he comprado después de tener el tanque infinito, ¿verdad? Esto es para que se auto rellene Vale, vamos a limpiar nuestra mansión, chavales Vamos a limpiar primero nuestro coche ¡Mira, mira, mira! Ya va creciendo el porcentaje de cosas limpiadas Para desbloquear la siguiente zona Y ahorrarme 200 Robux Vale, compañero, muchas gracias Madre mía, no sé qué me está dando más gustito Si limpiar el coche O ver que realmente es un Ferrari Porque... Guapo el coche este, ¿eh? ¡Pero qué mansión más bonita que tengo! ¡Y qué limpita va a quedar! Oye, no sé si tengo que limpiar todo Absolutamente todo, todo, todísimo Porque ya voy el 35% Y creo que no voy tanto porcentaje, ¿no? ¡Mirad, mirad, mirad! ¡Estoy terminando de limpiar la mansión esta que me acaban de regalar! ¡Que estaba hecha una porquería, literalmente! Y me falta... ¡Uy, un poquillo! ¡Ah, mira, todo el techo! Amigo, espérate, espérate Ojo, que creo que no hace falta subir ¡Mirad, mirad, mirad, mirad! ¡Lo puedo limpiar desde la parte de abajo! Bien, me gusta, me gusta esta pistola 94,57 Vamos a limpiar esto Vamos a limpiar un poquito más por aquí 94,80 ¡Madre mía! ¡Cómo cuesta limpiar a todo 95! ¡Vamos, 95 y pico! ¡Oh! ¡Le falta un poquito esta ventana! Vale, esto de acá Esto de acá 96,94, tío Aquí hay un poquito más, mira, mira Un poquito de mierda por aquí Espérate, espérate, espérate Un poquito de mierda ahí, perfecto Un poquito de mierda por aquí también Bien, un poquito de mierda por aquí 97 ¡Madre mía! ¿Pero qué me falta? ¡Ah! ¡Nos falta la estatua! ¿Y este otro coche, tío? ¿No hace falta limpiarlo todo? ¿O sí? O sea que las tatuas de oro, chavales O sea, parecía de caca ¡No, no, no, no! ¡Es dorada entera! 99 y pico 99,8 ¡Ya está! ¡He desbloqueado! Ya está, lo he desbloqueado No hace falta seguir limpiando Bueno, pues eso Que me ahorro de agua Vamos a limpiar la escuela ¿Cómo es que vamos a limpiar la escuela, compañeros? O sea ¿Quién de vosotros le gustaría limpiar su propia escuela? ¡Que estamos castigados aquí! ¡Hemos hecho algo malo! Pues me parece a mí Que la escuela no la vamos a limpiar ¡No! ¡Que se quede sucia! Porque si está muy sucia Tendrán que cerrarla Así que Por vosotros, chavales No voy a limpiar la escuela Vamos a la siguiente zona La desbloqueamos Y vamos al airport Ahí está, está Esto sigue, esto sigue limpiendo, chavales Pero espérate Tengo 191.000 dólares a cosas Así que vamos a la tienda ¿Qué hay en pases? Un momento Espérate Que está la cosa esta Que todavía no la he comprado No me acordaba Vale, un momento, un momento, un momento Velocidad por dos Ultracircle marcelo Esto ya lo tengo, ¿no? Esta cosa Vale, ya la tengo, ya la tengo De aquí tengo ya Dos cosas Vamos a compraros La super arma Super tocha del infinito ¡700 rebukes, chavales! ¡700 rebukes! ¡Adiós, rebukes! Os quiero Bueno, os quería mucho Porque vais a marchar Ahí está Vamos a probar La super arma del infinito Mira, mira, mira Mira qué guapa, tío Espérate Un momento Es que no limpia Que no funciona ¿Y hola? Vale, ahora sí Porque no estaba funcionando, tío Y espérate un momento ¿Para qué sirve esto? Realmente No limpia más, ¿no? ¿Que me dan más dinero? Ojo, espérate ¿Para qué sirve estas cosas? Que me acabo de gastar un montón de pasta ¿Esto qué es? ¿Qué diferencia hay entre una cosa y otra? Eh, chavales Que no me entiendo Un momento, un momento Un momento Que me acabo de dejar la pasta Equipada La tengo equipada Vale Vamos a equipar Espérate Vamos a equipar esta Que es la básica A ver cuánto me dan Me dan 52 300 y pico 400 Vale Me dan bastante Ahora vamos a equipar la otra La super tocha del infinito Esta Y a ver cuánto me dan Oye, 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 oye Espérate, 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 espérate Un momento ¿Para qué sirve este arma? Chavales, en comentarios ¿Alguien me puede ayudar A saber para qué sirve esto? Oye, que creo que me acaban de tangar Me acabo de gastar 700 robux para Para nada No lo entiendo No lo entiendo Porque claro Ya tengo el depósito infinito A lo mejor este arma Lo que hace Es que No sé Que gasta menos agua O algo así Y por lo tanto Tengo que ir menos veces al mar Pero es que ya lo tengo infinito Vaya tela, hermano Vaya tela Vaya tela, vale Vamos a intentar hacer esta zona La siguiente que es Laboratorio Vale, me mola, chavales Y vamos a ver Hasta dónde desbloqueamos Vosotros Ay, vale, le he hecho Que torta se me he pegado Vosotros ¿Hasta qué zona habéis llegado? En comentarios, vale En los comentarios que no me pongáis A ver hasta qué zona habéis llegado Oye, una cosa me está Para mí pasando Por la cabeza ¿Este avión Va por el aire? ¿O por los pantanos, tío? Pero, pero Vamos a ver Pero, pero Y esta basura Pero no lo entiendo No entiendo por qué está así Vamos a limpiarle el culito Ay, qué culito más sucio Pero se lo dejo limpito Estaba llena de Cosas llenas Me está dando un poquito de asco Sinceramente Pensar que esto es un culo Lleno de mierda Y que lo estoy limpiando yo Con una manguera a presión Tengo ya limpio Prácticamente todo el avión Excepto la parte de arriba Que mirad Que montón de mierda tiene Señor piloto ¿Os imagináis que de repente Aquí aparece un señor Y me da todo el sustaco? Sería muy épico realmente, eh Oye, en comentarios Del 1 al 10 ¿Cuánto de satisfactorio? Para vosotros, evidentemente Pensáis que es este juego A mí la verdad que me está gustando bastante, eh No pensé que Esto de limpiar Sería tan satisfactorio Y menos en Roblox, ¿no? Que en Roblox es como Que los gráficos son un poco peores Aunque hay juegos que son muy tochos En cuanto a gráficos Pero este me está gustando bastante, eh Está bastante guay Estoy dejando esto Niquelao, chavales De hecho, creo que voy a poder Ir a la siguiente zona Solamente Habiendo limpiado el avión, eh Creo que no va a hacer falta Hacer nada más Vale, por aquí no hay más Por aquí tampoco A ver, revisión, chavales Falta por aquí algo Mío, mío, por aquí Hay un poquito sucio ¡Olé, chavales! Que he conseguido El 100% Solo limpiando Y no del todo Fijaos que por aquí Queda un poquito de mierda Un poquito de roña Por aquí escondida Vale, perfecto Perfecto Un poquito más por aquí No sé si me van a dar algún premio Por limpiar absolutamente todo, eh Estaría muy guapo, tío Vale, esto también está limpio Esto por aquí dentro También está limpio Ya sé que puede La siguiente zona lo sé Pero es que quiero Dejar el avión Vamos, dejarlo impecable Que parezca nuevo Aunque, madre mía Ha estado en el pantano De Shrek, por lo menos Vale, limpiamos esto de acá Limpiamos esto de acá Vale, nos falta esto de acá Perfecto Nos falta esto de... Acá Ahora sí, chavales Ahora sí, chavales Esto es precioso Creo que no falta nada, chavales Creo que no falta nada ¿Está todo? Está todo, creo No lo sé Creo que sí No sé Me falta algo ¡Ay, aquí falta poquito! Limpiamos esto Limpia esto Limpia esto Por Dios ¿Por qué no limpias esto, hermano? Ahí, ya está Perfectísimo Vale, vale, vale La siguiente zona El laboratorio Oh, qué guapo La siguiente zona ¿Cuál es? La siguiente zona Es el Ar... ¿Qué pone ahí? Ar... 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 ¡Ar... 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 ¡El Ártico! Voy a irme al spawn, chicos Porque quiero ver cuántas zonas hay Y cuántas zonas me quedan Ojo, vale Estamos en el laboratorio Y tenemos... ¡Ah, no! Quería hacer eso, tío ¡Repetimos! Vale, entonces estamos por acá Y nos falta esta zona Esta zona Eh... Dos Y aquí otras cuatro Son seis Eh, las que nos faltan, chavales Hmm... ¿Qué hacemos? ¿Continuamos? ¿O lo dejamos aquí para que Vosotros reventéis el botón de me gusta? Y así lo traigamos más veces O cuando haya alguna actualización Igual que en Strongman Simulator ¡Like a tope, chavales! Voy a limpiar un poquito más esta zona ¿Qué es esto? ¿Qué edad? ¿Qué es esto? Espero que cuando se limpie No me vaya a morir, ¿o qué? A ver, cuidado Parece radiactivo esto, eh Parece radiactivo Vale, vale, vale Ahí está a tope Oye, no sé si realmente Eh... Hay algún arma de estas Que sea mejor que la que yo llevo Ultra Blaster The One Es que The One suena muy bien, ¿no? Lo que sí parece bastante claro Es... Eh... Que esta es como Ultra Zyre Creo que es la más tocha de todas Pero claro El dinero era para que lo quiero Si aquí no hay mascotas, ¿no? Estaría muy guapo, tío Mascotitas por aquí Realmente esta zona parece Más sencilla de limpiar, ¿no? Porque está todo como mucho más a la vista Así que creo que vamos a limpiar Esta zonita más Y a ver qué es lo siguiente Después del ártico Sabales, aquí hay una pieza Que no se puede limpiar ¿Me está? ¿Qué me está contando? Espérate, espérate, espérate Esto puede... Esto no puede conmigo Esto no puede... A ver, vamos a limpiar esta parte Que no se puede limpiar Mira Que no se limpia, hermano Que está completamente sucia Debe ponerle infinito ¡No puede ser, hermano! Esto... Me voy a poner nervioso Me voy a poner nervioso O sea... Esto... Esto... Me va a matar Esto me va a matar No puede ser, chavales Alguien ha conseguido limpiar esto, porfa Que me lo diga, ¿eh? Que me lo diga O que me diga cómo se hace Yo le querré siempre Si alguien me lo dice Le doy hasta un corazoncito Si hace falta o lo que sea Vale Me he dado cuenta que En el nivel anterior Que es el nivel del aeropuerto Del avión No ha salido el brilli brilli De cuando termino un objeto Por lo tanto Tiene pinta De... Bueno Creo que no ha salido A lo mejor ha salido No me he dado cuenta Cuando termino de limpiar Completamente un objeto Sale como brilli brilli Alrededor En plan Oh, que limpio eres Que bien lo has dejado todo Ese brilli brilli Que no sale cuando limpio todo Como estoy viendo Porque acabo de dejar Tío Aquí vuelvo a estar sucio Y no puedo limpiarlo No puedo, no puedo, tío No puedo soportarlo Espérate, un momento Ah, no Que eso es negro Eso es negro No, no, no Esto, esto Esto no es sucio, ¿verdad? No, vale No es sucio Vale, ya lo tengo Todo limpio, chavales Y espérate Que quiero ir al aeropuerto Un segundo Quiero hacer una revisada rápida, chavales Porque no estoy seguro Oh, mira, mira Qué sucio Vale, perfecto Un poquito más Tiene que haber alguna parte Oh, estoy viendo una parte sucia Estoy viendo una parte sucia No puede ser Mira qué suciedad hay aquí, chavales Vale Vale No veo más Compañero, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo lo llevas? ¿Lo llevas bien? Está, ouch A ver Muy bien, ouch Está de acuerdo contigo No está de acuerdo Con que lo has limpiado todo Te falta mucha suciedad aquí, eh Compañero, dale, dale ¡Dale! Forota rápido Venga, que te ayudo ¡Vamos! Te lo tengo volantito Tío, no veo nada más sucio En este avión, eh Creo que el brilli brilli Ya salió Yo no me he dado cuenta Tío, voy a dejar de rayarme la vida Porque es que me estoy rayando máximo Así que vamos a la zona del Ártico Y... Ala, ¿y esto qué es? Ah, es una pinta como de Tycoon Mira qué guapo Está muy guay esto, eh Y la siguiente zona Es la zona del castillo Voy a hacer una cosa Voy a desbloquear esta también Así vamos viendo cuáles son todas las que... Ala, mira qué guapo Un castillo enorme Con una catapulta Aquí súper guapa Ala, ala Que se puente al castillo y todo Guau Aquí hay mucho que limpiar, eh, chavales O sea, mira Que termino de limpiar Espérate, vamos a intentar terminar 0,26 He limpiado un trozo entero Y es 0,26 La siguiente zona es limpiar Marte Vamos a desbloquear también Es que estoy a tope de Robux, chavales Esto por vosotros Vale, y esto sería una especie como de estación espacial El Marte Lo siguiente sería Clan... Clanrómeda Que me imagino que sea algo como en la Andrómeda O algo así Por aquí puedo ir, un momento Ojo, ojo, ojo Bugueando el juego, chavales Bugueando el juego Y lo siguiente es el banco Oh, y ya no hay más zonas Ojo, un momento ¿Qué puedo pasar por aquí? ¿Puedo limpiar esto? Un momento No, no me deja, tío No, hay un cristal aquí, tío No me deja limpiar más Ojo No, tampoco, ¿verdad? Vale, estoy en el límite Vale, pues ya hemos visto todas las zonas, chavales Nos faltaría Por desbloquear esta Mira esta persona aquí Que no tiene el nivel infinito Del tanque Mira que se está quedando sin mar Que lo absorbe todo Mirad el nivel del mar como baja Luego tendríamos el banco Y creo que estarían todos, ¿no, chavales? Así que ya las hemos visto todas Lo voy a dejar aquí Espero que os haya gustado Muchos vídeos Recordad ponerme en comentarios Todo lo que os he preguntado No olvidéis Ese me gusta Para más videítos No olvides suscribirte Y activar la campanita Un abrazo enorme Y nos vemos en los siguientes vídeos, chicos Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!